Bien, nos encontramos en la linda tierra de Guaribamba, el día de hoy llevando las secuencias en esta tradicional fiesta y honor a San Cristóbal de Guaribamba. Ya estamos llegando a la plaza principal y ahí apreciamos en la linda tierra de Guaribamba, tierra de emprendedores, triunfadores a nivel nacional e internacional. Vamos a tener la presencia de la orquesta Amanecer Huenca y tenemos la presencia también de los señores Mayor Robos, Don Pinto Rivero, Santesana, Alejandrina Larcomortiz. Esto es una fiesta patronal que se vive el día de hoy, primero de mayo al 5 de mayo del año 2018. Que comrawdamos en el . ¡Gracias! 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 De parte de los integrantes del municipio, autoridades, amistades y público en general. Es una costumbre netamente guaribambina que se viene practicando desde nuestros ancestros. Bien, esto es una bonita costumbre que se viene practicando desde muy antes. Aquí Don Víctor Riveros y Alejandrina Balcón agradecen a las autoridades, a los miembros trabajadores de la Municipalidad Distrital de Guaribamba con esta costumbre en esta linda tierra. Y las palabras de agradecimiento pues de nuestro Mayor Romero. Gracias. Agradezco a Club Progreso Baribamba que nos da una... Para mí creo que es como un hospedaje al Señor San Cristóbal. Luego pues paso a agradecer a todos presentes devotos y a la gran orquesta Amanecer Huanca, que realmente está dedicando sus repertorios antiguos y últimos. Bueno, señores autoridades del barrio San Cristóbal, Quedo eternamente agradecido por la costumbre que están realizando muy debidamente. Y a toda mi familia, a todos los devotos presentes acá, el Señor San Cristóbal, que nos va a derramar su bendición. Bien, estamos dando inicio con esta fiesta hasta las últimas consecuencias, con los mayordomos Víctor Riveros, Alejandra Narcón, y estamos con la orquesta Amanecer Huanca. La orquesta Sa-sa-sa-sa-sa-sa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.